Mueve, Él está bien en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Sé mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuentra mi escondite Al gran saber si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerzas de la gloria Con fuerzas de gloria, con fuerzas de gloria Con fuerzas de gloria, para abrazarme Encuentra mi escondite Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Y como un león, feroz como nadie Con fuerzas de gloria, para abrazarme Encuentra mi escondite 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 Gracias.